Tremendo hueco casi llegando a la Rupert. Acabo de salir de Supermax, vamos en camino a la hacienda, si hay fila me voy. Ese sitio es chiquito, van 10 personas en fila y ya se llevan. Aquí van 3 carros, 2 carros ahí puestos encima y llevan meses, años esos carros ahí sin moverse. Y la casa esa parece que vive gente, porque yo mire bien los otros días que pasé, yo camino por aquí todos los días. Mire para dentro y se ve como que, no vi la gente en sí, pero se nota que hay utensilios que estarían usando, que parece que lo usan con frecuencia. Y un carro en la marquesina, que no se nota carro abandonado como los demás, que se nota un carro que se usa. La verdad es que la gente puede entrar y salir, pero todo lo demás está super abandonado. La amaleza, todo está lleno de amaleza en esa casa increíble. La amaleza, todo está lleno de amaleza en esa casa increíble. La amaleza, todo está lleno de amaleza en esa casa increíble. Y ahora aquí en esta parte de las cajas de rajallas. a veces se ve tranquila, claro no es cerrada, por lo tanto uno tiene que tener ojo cada vez que entra y sale de su casa o parquea, si uno está en calle, como está cerca de la Rupert, de la Rupert, bueno si relativamente, pero de la Piñeiro, la Pintra, no es fácil al que va guiando por ahí con alevosía, con maldad, con querer robar, con cometer un crimen, un turban, pues entonces es que se prepara para ese tipo de individuo, individua, porque no solo el hombre roba, también la mujer, solo va a ayudar a ambos lados, y Roger Electric siempre hay un poquito de revuelve de tráfico, que viene a Piñeiro ahora, parece ser un día, me ha habido unos zafados detrás de mi, con él, ese del tipo, hace defeated Chopin, mira esta es su rueda eléctrica. Está jodido, pobrecito, que no hay para eso y para ese tipo de cena no hay que ir por ahí. Es que no sé esto ahora si vaya al Hacienda o vaya a Fresh Mart. Esta gente descubra, no abre, estoy... Se llama Descubra y esto está cerrado. Muy bien.